Año 850 Un día antes de que la tropa 104 elija a qué rama del ejército ir, tropas estacionarias, legión de reconocimiento o policía militar, de los cuales únicamente los 10 primeros graduados podrán entrar. En el distrito de Tross, mientras unos soldados están limpiando, el titán colosal aparece de la nada, rompiendo la puerta de Tross, repitiendo la tragedia de hace 5 años. Eren y los demás se ponen en acción, aunque Eren es devorado por un titán, el cual era un revolucionario de Erdia, compañero de su padre, Grisha. A decir verdad, todos los ex-revolucionarios de Erdia estaban en Tross como titanes no cambiantes. Eren descubre que es un titán cambiante y las tropas estacionarias dirigidas por dos Pixies utilizan a Eren para cargar un trozo del muro destruido para taparlo. Pixie señala que de caer el muro Rose, la humanidad estaría perdida y comenzaría una guerra civil. Que Eren descubra que es un titán cambiante detiene a Reiner, Brown y Bertolt Hoover, quienes en un descuido son escuchados por Marco Bott. Reiner, Bertolt y Annie se revelan como titanes cambiantes, sin embargo, no se transforman y no tienen de otra más que provocar la muerte de Marco, que es devorado por un titán. Eren logra tapar exitosamente el muro de Tross, la primera victoria de la humanidad, pero costó muchísimas vidas del ejército como la de Ian Dietrich y su escuadrón Mitavi. Dos titanes no cambiantes, bautizados como Sony y Bean por Hanji Soe, son capturados para su estudio. Los protagonistas de la serie conocen a Levi Ackerman, capitán de la Legión de Reconocimiento. Parte del ejército de las tropas estacionarias y la policía militar, motivada más que nada por la policía militar central de Kenny Ackerman, de Gelsanes y Rod Reis, crean la custodia de Eren Jaeger, con el pretexto de disecarlo y convertirlo en un mártir de la humanidad, pero en realidad querían que ese poder del titán cambiante regrese a la familia real y sea recibido por un Reis, en específico por Historia Reis. Se lleva a cabo un juicio donde se implementan los personajes de Mike Darius Sackley y Nike Duck. El juicio tenía como objetivo ver qué rama del ejército sería a cargo de Eren Jaeger. La Legión de Reconocimiento gana la custodia de Eren a la policía militar, por lo cual Eren se une a la Legión de Reconocimiento. Sony y Bean son asesinados por Annie Leonhardt y alguien más, podría ser Reiner o Bertolt. Motivados por esto, la policía militar comienza una revisión de equipos de maniobras tridimensionales. Armin nota que el equipo de Annie es el mismo que de Marco Bot. Llega la noche, en la cual los reclutas quedan de decidir a qué rama irán. Erwin propone que recuperarán la muralla maría para entrar al sótano y conocer la verdad de los titanes y liberar a la humanidad. Annie se une a la policía militar. Mikasa, Ackerman, Armin Arlet, Jan Kristein, Ymir, Krista, Connie, Sasha, Bertolt y Reiner se unen a la Legión de Reconocimiento. Un mes después de unirse, la Legión de Reconocimiento va a una misión afuera de los muros, partiendo de Caranese para llegar al Muro María. En realidad, el plan de Erwin era atrapar a un ratón, como le llamaban a los titanes cambiantes Pixis y Erwin. Annie en su forma titán de hembra aparece y elimina a gran parte de la Legión de Reconocimiento. También tenía titanes los cuales había atraído ella misma. Gracias a la información de Erwin Smith, la titán hembra apareció en el flanco derecho, información que tenía Reiner acerca de dónde estaría Eren, la cual era equivocada. Reiner, Jan y Armin enfrentan a la titán hembra. Reiner logra decirle con sus cuchillas dónde está Eren realmente. Después de ello, Annie se dirige al centro de la formación, pero es atraída al bosque de los árboles gigantes con el fin de ser atrapada por el plan de Erwin. La Legión atrapa a Annie por unos momentos, pero logra escapar de la trampa utilizando la habilidad del titán hembra, la cual es atraer a los demás titanes con un grito, los cuales terminan devorándosela para que escape. La Legión da por terminar la misión y pide que todos se retiren. Annie, utilizando un equipo de maniobras, busca a Eren y se transforma en la titán hembra. El escuadrón de Levi la enfrenta, tratando de evitar que Eren se transforme y esté en un mano a mano contra Annie. Lastimosamente, Petra, Ral, Gunther, Erd, Auro fallecen, intentando derrotarla. Eren, debido a su rabia y al equivocarse tantas veces, se transforma en el titán atacante. A pesar de dominar la batalla en un lapso corto, Annie y sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo le hicieron ser la candidata perfecta para amare y portar al titán hembra. Por tal motivo, tenía muchas habilidades que le hicieron vencer a Eren fácilmente. Eren es llevado por Annie dentro de su boca hacia la muralla maría. Mikasa lucha contra la titán hembra y el capitán Levi, después de ver a sus compañeros derrotados, también entra en acción para salvar a Eren de Annie. Levi se lastima el tobillo y quedaría lesionado desde entonces. Mikasa, Levi y Eren se retiran a los muros, donde la policía militar les esperaría para quitarles a Eren nuevamente. La única manera de salvar a Eren de ser sacrificado por la policía militar viene de Armin Arlet y Erwin Smith. Como ya te mencioné, Annie, Bertolt y Reiner, dejaron un cabo suerto que era el equipo de maniobras tridimensionales de Marco. Partiendo de eso y a una serie de conjeturas, se llega a la conclusión que Annie es la titán hembra. Se realiza un plan donde se llevará a Annie bajo tierra, donde no podrá utilizar su poder. Ella es acurralada hasta revelar su identidad en el distrito de Stoges dentro de la muralla china. Eren, después de una serie de dudas, se transforma en el titán atacante, librando una segunda batalla contra Annie. Batalla que termina perdiendo Annie. Debido a que su objetivo era únicamente escapar de los muros y volver con su padre, el señor Leonhardt, no estaba tan enfocada en la batalla. Mikasa le corta los dedos a Annie que estaba intentando escalar la muralla Rose. Al encontrarse completamente casada, Annie se cristaliza, dejando por completo inútil el poder del titán hembra por ahora. La monarquía decide que la legión de reconocimiento siga operando como hasta ahora con Eren en sus filas. Posteriormente, un trozo del muro cae, revelando la verdadera naturaleza de estos mismos, los cuales están compuestos por los titanes colosales endurecidos. Tal cual el mensaje había dejado el rey Fritz número 145 al continente de Mare. Inmediatamente después, el titán bestia Sig Jaeger, junto con el titán cuadrópedo Pic, llegan a los muros, transformando a la gente de Ragaku en titanes, entre ellos la madre de Connie Springer. Sig Jaeger se encuentra con Mike, y después de quitarlo a su equipo de maniobras tridimensionales, activando por primera vez su poder de controlar a titanes a distancia, Mike muere devorado por estos mismos. En el castillo de Udgar, Nanava, Gelgar, Lire y René fallecen intentando proteger a los reclutas que no tenían equipos de maniobras tridimensionales. Después de que mueren los soldados, Ymir revela que posee el poder del titán mandíbula, el cual adquirió de Marcel. Crystal Lens revela que en realidad pertenece a la familia real de los reyes, y su verdadero nombre es Historia Reyes. Llegando a los muros, Reiner comienza a tener problemas con su doble personalidad y revela que es el titán blindado. Y Bertolt Hoover es el titán colosal, ofreciéndole un trato a Eren de irse con ellos al continente de Mare para evitar que las murallas vuelvan a ser destruidas y todos adentro mueran. Esto tenía como doble intención. En primer lugar, quizás sea eliminar a todos los herdeanos de adentro de los muros para que los poderes faltantes de Mare renazcan en herdeanos que se encuentran en el continente de Mare. Eren naturalmente se niega y se libra un combate al borde de la muralla, un mano a mano entre Reiner y Eren. La legión de reconocimiento dirigida por Hanji lucha contra el titán colosal. El titán colosal nos enseña su habilidad de principal de defensa, la cual es expulsar vapor de agua de su cuerpo, la cual tiene altísimas temperaturas para así evitar que se acerquen a su nuca. Debido a la estrategia de Eren, logra someter a Reiner, pero con un plan improvisadísimo entre Bertolt y Reiner le da la victoria a los guerreros. Una misión de rescate a cargo del comandante Erwin Smith y Hannes es llevada a cabo. En dicha misión de rescate, Erwin Smith pierde un brazo y Hannes es devorado intentando proteger a Eren del titán de Diana Fritz que había devorado a su madre 5 años atrás. Eren toca la palma de Dana Fritz y debido a su sangre real activa el poder de la coordenada, el cual pertenece al titán fundador. Este poder permite comandar y dirigir titanes. Debido a esto, Diana Fritz muere devorada por los titanes dirigidos por Eren. Eren utiliza por última vez este poder en la serie hasta ahora contra Reiner, Bertolt e Ymir para poder escapar. Los guerreros escapan al Muro María a la ciudad de Shigansina, donde se vería por última vez a Ymir. La Legión de Reconocimiento regresa al Muro Rose a tratar el brazo de Erwin Smith ya que se estaba desangrando y tenía peligro de muerte. Posterior a ello comienza el movimiento de insurrección, con el asesinato del pastor Nick por Dijel Sanes y Rolf. Dijel Sanes era atrapado más adelante y confesaría sus crímenes entre los cuales se encuentran el presunto asesinato de Ángel Antoniel, creador de equipo de maniobras tridimensionales, el asesinato y tortura del señor Smith, padre de Erwin Smith, el asesinato de los padres de Armin Arlet, los cuales fueron revelados hace poco, confirmando que eran la pareja del globo aerostático. La Legión comenzaría entonces a esconderse de la policía militar central dirigida por Kenny Ackerman, pero con órdenes de la realeza. Erwin Smith es acusado y condenado a la hurca por la realeza, pero tendría un plan con Dot Pixis, plan que resulta, revelando que la realiza no tiene interés en la gente de los muros. Entonces, Darius Sackley, comandante supremo del ejército, quien había otorgado la custodia de Eren a la Legión, toma el mando de los muros mientras tanto. Kenny Ackerman no falla y a pesar de unos encuentros y disputas contra Levi Ackerman, termina secuestrando a Eren Jaeger e Historia Reis para Rod Reis, quien buscaba que Historia herede al titán atacante y recupere también al titán fundador, titán que había estado en su familia desde la creación de los muros, ya que solo alguien con sangre Reis podrá utilizar todos los poderes del titán fundador como el poder de la coordenada. Historia Reis se niega, rompiendo el suero del titán más fuerte, obligando a Rod a ingerirlo, transformándose en un titán de 120 metros, el cual se dirigiría a la muralla de Orwood. Eren adquiere el poder del endurecimiento debido a que un frasco de blindado brown estaba en la maleta de Rod Reis. Rod es asesinado en su forma titán gracias a un plan de la legión de reconocimiento en la muralla de Orwood. Historia Reis es la encargada de cortar el pedazo de Rod que contenía su médula espinal, así que posteriormente Historia Reis es coronada como la reina de los muros, atribuyéndole salvar la muralla de Orwood. Kenny Ackerman es encontrado con quemaduras por Levi, quien le cuestiona por qué lo abandonó y qué relación tenía con su madre. Kenny le revela que es su tío y su apellido es Ackerman. También le regala un suero de titán normal, robado de igual manera de la maleta de Rod Reis. Después de esto, Kenny Ackerman fallece en los brazos de su sobrino. 3 meses después Eren durante estos tres meses con su poder de endurecimiento lo utiliza para sellar la muralla a robos de una manera más adecuada en lugar de tener únicamente la piedra ahí impidiendo que los titanes pasen. También se crea algo llamado la guillotina mata titanes con el fin de atraerlos hacia ella y eliminarlos quitando el riesgo de que mueran soldados. Eren también comienza a mostrar síntomas de la maldición de Ymir, así también se desarrolla una nueva arma, la lanza relámpago. Se planea una misión para sellar el muro maría, se reclutan nuevos soldados para la misión, entre ellos soldados de otras ramas de la policía militar y las tropas estacionarias, como por ejemplo Marlowe, Sand, Volch, Gordon, Sasha, entre muchos otros. Erwin y Levi le revelan a todos los soldados que de capturar a un titán cambiante le cortaran los brazos y las piernas y se usará el suero que le dio Kenny Ackerman para los moribundos traerlos de nuevo a la vida y que tenga un poder de titán cambiante. En simultáneo, Bertolt Hoover y René Brown encuentran al titán bestia, el jefe de guerra Sig Jaeger, después de pelear contra él para saber qué hacer, si ir por Annie y volver, o qué darse y recuperar al titán fundador, gana Sig Jaeger, haciendo un campamento arriba del muro maría esperando a por la legión de reconocimiento o qué harán. Pic en su forma de titán cuadrúpedo vigila dando vueltas hasta el acecho de la legión de reconocimiento que se dio durante la noche. Pic enseguida fue a dar el aviso de que la legión por fin había ido a por ellos. En la mañana de ese mismo día comenzó la misión. Eren rápidamente pudo sellar una parte del muro maría con el endurecimiento, pero los enfrentamientos entre la legión y los guerreros que se encontraron escondidos hasta ser descubiertos, en primeras, René Brown por una maniobra de Armin. También existe un enfrentamiento entre Levi contra René, el cual realmente lo deja muy lastimado, y se revela que quizás René tenga alguna habilidad especial para poder sobrevivir ante estos daños que le hicieron las cuchillas del capitán Levi. René Brown se transforma en su titán blindado y ante un cara a cara contra Ergun Smith, Eren se transforma en su titán atacante, llamando la atención de René. Posteriormente, las lanzas relámpagos son efectivas en el titán blindado, el cual queda completamente derrotado, sin la cabeza, pero aún con estos daños logra gritar siendo escuchado por el titán bestia, el cual lanza a Bertolt que se encontraba dentro de un barril. Bertolt enseguida va a rescatar a Reiner, y se da cuenta que tiene muchos daños pero que no son del todo graves y se podrá regenerar. Después de esto, se transforma estallando en el distrito de Shiganshina. Este movimiento mataría a una gran cantidad de miembros de la legión de reconocimiento, entre ellos Moblit Werner, quien se sacrificaría por la vida de Hanji Soe. Aún así Hanji quedaría sin un ojo. Ergun Smith, acorralado por la situación junto con Levi, planea un plan suicida. El plan suicida tenía como objetivo sacrificar a todos los nuevos reclutas como una distracción para el titán bestia y así el capitán Levi puede llegar hasta él, matándolo y teniendo la oportunidad de luchar. La mayoría de los soldados de la legión de reconocimiento mueren ofreciendo sus corazones por la humanidad, incluyendo al gran comandante Ergun Smith quien recibe un daño mortal en el abdomen. Fulch es el único que sobrevive y se da cuenta que Ergun Smith está agonizando, sin embargo no está muerto. Así que tapándole las heridas lo carga en brazos llevándolo dentro del distrito de Shiganshina. La legión de reconocimiento se redujo de 200 soldados a únicamente 9. El capitán Levi se enfrenta al titán bestia derrotándolo de una manera increíble, sacándolo de su titán, pero el titán cuadrupedo comandado por Pic lo rescata enseguida, llevándoselo hacia dentro del muro. El titán bestia nos enseña que es capaz de dirigir titanes en su forma humana y en su forma titán, únicamente gritándoles. Esta es una habilidad un tanto engañosa, ya que únicamente puede controlar a los titanes que él transforma con su suero, así que no puede controlar a cualquier titán, sino a los transformados por medio de su suero. Un plan para derrotar por fin a Rainer y Bertolt es ejecutado por Armin. Eren y Armin contra el titán colosal Bertolt Hoover y Jan Kirstein, Connie Springer, Sasha Blouse y Mikasa Ackerman contra el titán blindado Rainer Braun. Los enfrentamientos comienzan y Armin se cuelga de uno de los dientes del titán colosal para distraerlo y morir en las llamas mientras expulsa su vapor de agua del cuerpo. Eren con un cuerpo endurecido logra distraerlo y funciona, dejando a Armin moribundo y casi muerto. Así que Eren con esta distracción logra sacar a Bertolt de su titán cortándole los brazos y piernas. Después de una serie de disparos contra Rainer en los cuales también se une Kanji Soe, Mikasa logra encajarle uno en la boca, explotando completamente la cabeza de Rainer, sacándolo de la nuca y posteriormente también le cortan los brazos y piernas. Levi elimina a todos los titanes de Sieg Jaeger, que logra encontrarse con Eren Jaeger frente a frente, su medio hermano. Lo único que le dice es Somos víctimas de tu padre. Nosotros volveremos a rescatarte, Eren. Sieg da por perdido a Bertolt Hoover y su poder colosal y decide irse. Eren le pide desesperadamente el suero al Capitán Levi, mientras el titán cuadrupedo de una mordida recupera a Rainer Brown y su poder del titán blindado, que sería desastroso perderlo. Jan Kirchstein se culpa por esto Al final, después de una batalla por el suero, Levi deja morir a su comandante Erwin Smith, otorgándole el suero a Armin, quien termina devorándose a Bertolt Hoover, heredando al titán colosal, el nuevo titán colosal. Horas después de que finalice la batalla, la legión de reconocimiento llega al sótano de la casa de los Jaeger, donde se encontraban todos los secretos del mundo exterior. La historia de los Mare, el trato de Ymir con el demonio de la tierra, todo es revelado en tres libros que Grisha Jaeger le dejó a la humanidad. Horas después, los nueve miembros de la legión de reconocimiento regresan a los muros con la noticia que han recuperado el Muro María. Todos celebran y se convoca a una conferencia para platicar qué hacer con la información y la verdad del mundo. Historia Reis decide revelársela a todo el mundo en general, y la policía militar que antes se encargaba de matar a todos los que hablen de ello, son los encargados de distribuir la información de la verdad del mundo. Levi Ackerman, Hange Soe, Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlet, John Kirstein, Connie Springer, Sasha Braus y Fulch son conmemorados con medallas por lo hecho en el Muro María. Meses después, la gente comienza a regresar a sus tierras del Muro María y a los distritos correspondientes como Shigansina. Gracias a poner guillotinas mata titanes en el Muro María, se logran eliminar prácticamente a todos los titanes de la Isla Paraíso. Y con esto termina el año 850. Año 851, la legión de reconocimiento se embarca en una misión para llegar a los límites de la Isla Paraíso. Llegando a la frontera donde Grisha Jaeger fue transformado y Eren Kruger se reveló como el búho. La legión logra llegar al mar cumpliendo el sueño de Armin. Pero Eren tiene visiones de qué hay más allá del mar, diciendo que ahí se encuentran los enemigos. Que ahí se encuentran los Mare. Y comienza a cuestionarse si al matarlos todos serán libres. También durante el año 851 comienza la batalla entre Mare y la unión del Medio Oriente. Ymir muere al ser devorada por Porco Galeard, quien hereda al titán Mandíbula, quien anteriormente le poseía a su hermano Marcel. Año 854, la batalla en la fuente de Salva entre el ejército de Mare y la alianza del Medio Oriente llega a su final, con la victoria de Mare. Cuando el titán Blindado y el titán Bestia llegan al campo de batalla destruyendo la base, dando la guerra por terminada y la victoria se alza con los Mare. El problema es que parte de los periódicos publican que el titán Blindado fue derrotado de un balazo. También se revela que existe algo llamado el Partido de Mare, los cuales serían los altos mandos de esta organización. Entre el ejército de Mare vemos a los nuevos guerreros elegidos como Gabi, Falco, Sofía y Udo. Se dice que Colt será el sucesor de Titán Bestia y Gabi o Falco, uno de ellos dos, heredará al titán Blindado de Rainer Brown. Entre los soldados que regresan del Medio Oriente se puede ver a un soldado con una pierna amputada, la cara vendada y se dice que presuntamente se trata de Eren Jaeger infiltrado en la Tierra de Mare. Sig Jaeger convoca una reunión con Porco Galear, Pic, Rainer Brown y Colt Gleiss, argumentando que el panorama está cambiando y que en el año 855, un año después, según un anuncio de la familia de los Tiber, los poseedores de Titán Warhammer se hará una misión para volver a la Isla Paraíso, recuperar al titán fundador y ponerle fin a esta historia maldita, librando el final de la serie.